Bueno, Inés, en otras oportunidades vino con otra máscara, no es máscara, otra personalidad tampoco, otro sombrero, ahí está mejor, sí, porque máscara queda, sí, queda como anónimo, viste, una cosa rara, sí, los sombreros, sombreros de Eduardo de Bono. Bueno, no vamos a hablar de abogacía, no vamos a hablar de datos personales, no vamos a hablar de nada, vamos a hablar de... No vamos a hablar de nubes, me resulta sorprendente realmente una charla en este auditorio y no vamos a hablar de Eduardo Snowden. ¿No vas a hablar de NSA? No. Para la gente que sabe esto, la National Security Council. El gobierno de Estados Unidos va a dejar de referirme por un rato. Perfecto, qué bueno, vamos a hablar de la pasión. Sí. De Boca Juniors, digo, no. No, no, vamos a hablar de la pasión, absolutamente. Y me gustaría que tuvieran en la cabeza, permanentemente, la charla de Fabián, porque lo interesante en estos temas es precisamente que todo esto se articula. Entonces, no hay cosas desconectadas, sino que hay que tratar de ver dónde van encajando los distintos conceptos. Cuando Oscar me propuso esta charla, pensé primero en hablar de conceptos de psicología muy específicos como motivación y liderazgo. Y la verdad que después pensé que iba a ser mejor contarles un par de historias, donde más que tener el concepto que se puede aprender precisamente de los que hemos estudiado psicología, en especial psicología del deporte, sino ver qué pasa cuando un equipo quiere ser un equipo que haga que las cosas pasen, precisamente. Entonces, tomé dos situaciones distintas, que son los Pumas en el 2007. Me dijeron que acá había gente de rugby, pero aunque vamos a pasar a videos de rugby, no hace falta saber técnicas. Lo que hay que dejarse llevar precisamente es por las emociones que transmiten los videos que vamos a ver. Porque en estos dos casos, en el caso de estas dos personas, de Agustín Pichot como capitán del equipo de los Pumas en el 2007, y de Steve Jobs como capitán de Apple en el último periodo, en el primero y en el último periodo de Apple, pero fundamentalmente en su regreso, ambos tienen en común esto, salvando las distancias de que uno es un equipo deportivo, con una necesidad de rendimiento muy específico en el tiempo, y el otro capitaneó una empresa con necesidades absolutamente distintas. Pero los dos tuvieron en común esto, que apuntaron siempre a lo emocional. Sin perjuicio, que en los dos casos son personas, o dirán en el caso de Steve Jobs, absolutamente racionales y con un plan muy bien trazado. ¿Qué transforma un equipo cualquiera en un equipo extraordinario? Bueno, acá vamos a ver un video, y acá se me están en cuenta de algunas cosas. Yo le quiero hacer gestos táctiles al XP. No, 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 no. Pero... ¿Tenés que bajarle? ¿Eh? Sí, ahora, ¿cómo le voy a ir? Ahora vamos a bajarle. Esto es de descaulable. Dejaulable. Mirá, es buscar, no, vía la boca. Mente superior, domina, mente inferior. ¿Cuál es? Ahí está. Ahí está. A ver si lo podemos abrir un poquito. Esto es más que una camiseta. Esto es de los padres, este es el club, estos son los amigos. Esta es nuestra historia. Esta es nuestro. Lo que hicimos en el último mes, los últimos tres meses, los últimos dos años o diez años. Es la que vivimos, la que sudamos, la que lloramos, la que entramos de pista. Es esta. Entonces, 60 minutos. Al que no quiere nada, no nos quiere nada. Porque ahora sí vamos a percorrer la historia porque tenemos al lado. ¿Ves? Y el último es nuevo. Que por ahí, que casi sea uno, por al mundo sea el último. Vamos. Dale, dale. Dale. Oscar O'Cernia, peradumbre, video. La diferencia entre un equipo común y un equipo extraordinario es un equipo que hace que las cosas sucedan y en especial que hace que las cosas sucedan cuando no están dadas todas las condiciones para que esas cosas sucedan. Para Sudáfrica en el 2007 era algo absolutamente esperable, para Argentina llegar al tercer puesto en el mundial de rugby en el 2007 era algo absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque no estaban dadas las condiciones desde lo deportivo y desde la capacidad de competencia internacional para que este equipo llegara al resultado final que llegó. Ahora, ¿qué planteó este hombre? Si bien el head coach del equipo no era Agustín, Agustín era el capitán del equipo dentro de la cancha, lo Freda era el director técnico, realmente lo que hace Pichote es ponerse el equipo al hombro y liderar a esos jugadores. ¿Cómo los lidera? Los lidera apuntando en todo momento, no a la parte técnica, que esto era un problema de los Fredes, seguramente internamente ellos lo hablarían en profundidad, pero esto no tiene que ver con la parte técnica, sino con la parte emocional y cómo hizo él para manejar las emociones de ese equipo, un equipo de 22 hombres que tenían que entrar a la cancha y tener batallas muy fuertes desde lo físico, lo que mueve a miedos muy ancestrales, a miedos muy profundos, y después vamos a ver algo de lo que tiene que ver con esto. No es lo mismo, yo sé si muchos de ustedes han visto, más allá de los entrenadores que me dijeron que hay presentes, si muchos de ustedes han visto partidos de rugby, pero realmente no es un deporte similar a otros deportes. Quizás que lo más parecido en cuanto a contacto físico y a fuerza es el básquetbol, pero con técnicas absolutamente distintas. No es un deporte violento, sino que es un deporte de contacto, es un deporte donde permanentemente se tiene que atender a la buena intención de los jugadores para no lastimarse, porque si no es un deporte que puede tener lesiones muy severas, cómo se hace para sostener esto, 80 minutos dentro de la cancha y enfrentarse con equipos de la talla Nueva Zelanda, de Escocia, de Gales, de Inglaterra, de Sudáfrica. Algo impensado realmente y algo muy difícil. Pichot apuntó al desafío, al desafío que implicaba llegar al Mundial después de un fracaso estrepitoso en el 2003, donde se volvieron a la primera rueda, donde todos tenían altas expectativas y donde volvieron absolutamente desmoralizados. Apuntó a la parte de los sueños, a lo que soñaba cada uno de ellos. En esta venga final, que es en el último partido de Francia, en el 2007, donde se pelea por el tercer puesto, él apunta a todos los conceptos emocionales y conceptos de valores. Estamos acá por nuestros sueños, por nuestra familia, por nuestro club, por la camiseta, porque para muchos va a ser seguramente el último partido. Apunta todo a la activación desde el punto de vista psicológico, eso que nos hace falta poner en movimiento para entrar a la pelea. En algunos es un tipo de activación, en otros es otro tipo de activación. O sea, algunas personas necesitan entrar sumamente relajadas a una competencia deportiva. Otros jugadores necesitan entrar a la cancha, al estadio, a la cancha de tenis, a donde sea, a una circunferencia de atletismo. Necesitan entrar con una activación muy alta, con niveles de adrenalina circulante muy fuertes. Y esto no es lo mismo en todos los jugadores, cada uno necesita algo distinto. El capitán de este equipo eligió apuntar ese día a las emociones. Y el resultado fue positivo porque el partido se terminó ganando de una manera realmente extraordinaria con resultados que no se volvieron a repetir desde el 2007 hasta ahora. No sabemos si hoy esta sería la fórmula, porque esto pasó en un contexto determinado, con gente determinada, esto tiene que ver con lo que se hablaba en la charla anterior, y en un momento determinado. Entonces, lo que sí podemos rescatar es que esto fue lo que resultó en ese momento. Y que fue, en este momento, un caso que podemos considerar fructífero en cuanto a que lo que se quería, aunque parecía imposible, resultó. Apuntó todo el tiempo a la asertividad. O sea, se puede, nosotros podemos. Al sentido de equipo, trabajó muchísimo el sentido de equipo. Él conocía personalmente a cada jugador y sabía qué le pasaba a cada jugador en cada momento. Y esto no implicaba que ese equipo fuera un equipo de amigos. Y acá no voy a entrar en cuestiones políticas internas de rugby, sino específicamente lo que significa. ¿Qué posibilidades hay de que un equipo funcione en el momento de la competencia, aunque las personas que conforman ese equipo no se lleven bien o no sean amigos? Esto es una demostración. Hay muchos equipos de fútbol también exitosos, donde sabemos que los integrantes tal vez no se soportan, pero todo es dejado de lado al entrar en el momento de la competencia. Y esto se trabaja. Esto no son cosas que suceden espontáneamente. Esto necesariamente, hay un trabajo de liderazgo atrás. Muchas veces a cargo del director técnico, muchas veces a cargo de los capitanes, otras veces a cargo de los psicólogos deportivos, en el caso de equipos que cuentan con asesoramiento psicológico. En todo momento, Pichot cuando habla, cuando le habla a la gente del equipo y cuando da sus charlas, cuenta historias. Cuenta una historia porque el contar historias es una de las formas más directas de llegar a la gente, bajar los niveles de tensión que generan escuchar cosas nuevas y apuntar directamente a lo emocional. La gente se engancha muchísimo más con las historias que con los conceptos técnicos y con los conceptos académicos. Entonces, bajando muchas veces esa ansiedad que hay en el otro que le hace levantar barreras y le impide escuchar, generamos una atmósfera mucho más fructífera para la acción del que está liderando. Otro de los objetivos que se puso a lo largo de su vida, y esto desde que fue jugador, es esta voluntad de ser siempre el mejor. Acá la competencia no se planteaba solamente con el resto de los jugadores que tuviera a su alrededor para llegar a la primera del casi, por ejemplo. Esto se planteaba en sí mismo, en yo quiero ser mejor que yo mismo. Y esto es lo que siempre vamos a encontrar como nota distintiva en los deportistas que son deportistas de elite y que llegan a lo más alto que pueden llegar en la competencia. Son personas que básicamente compiten contra sí mismos, que nos dan el 100% de lo que pueden dar, pero que además en el momento que lo tienen que hacer dan un plus de rendimiento que los distingue del resto. Un Federer, un Nadal, un Yumaquen en las pistas, un Alonso. Son todos deportistas que en el momento que tienen que entrenar, entrenan un 100% y un plus. Y en el momento de la competencia, cuando tienen que dar, tienen ese plus encima que los hace distintos al resto. Y ese plus nosotros pensamos que es el plus de la pasión que tienen y el amor que tienen por lo que hacen. El otro concepto rescatable de su charla es no me alcanzaba, nunca le alcanzaba lo que hacía, nunca le parecía suficiente. Indudablemente las personas que tienen este tipo de éxitos en lo que hace son personas muy obsesivas con su trabajo y son personas que permanentemente el tema que es su tema y su objetivo es el tema que los convoca permanentemente a estar mejorándolo, a estar repensándolo, porque es, algunos lo pueden pensar como una obsesión y otros lo pueden pensar como una pasión. Dentro de la pasión también hay rasgos obsesivos y dentro de las obsesiones también hay rasgos apasionados. Entonces, para lograr este tipo de éxitos, muchas veces tenemos que apelar a esa doble instancia, la pasión y la obsesión. Esto es algo que se puede entrenar, pero que básicamente hay determinadas características personales que destinen a estas personas que los llevan a estos logros. No cualquiera es líder y no cualquiera está en un podio, sino aquellos que tuvieron que competir contra sí mismos para tener la fuerza de voluntad para competir contra todo el resto y llegar a ese nivel. Entonces, hay algo distintivo en estas personas que los llevan a liderar equipos que funcionan y que son extremadamente exitosos. Esto se puede trasladar a situaciones que no son situaciones tan conocidas como dos monstruos, como fueron los Pumas en el 2007 a nivel deportivo o Apple a nivel empresarial. Se puede llevar al día a día. El tema es que cuando uno se pregunta por qué algo no le está resultando, una de las cosas que se pregunta entre el no saber, no querer, el no poder, es, centrándose en el no querer, ¿estoy poniendo todo lo que tengo que poner para que eso funcione? ¿O hay algo del no saber cómo o hay algo del no querer que me está llevando a ese no poder? Para articularlo con lo que decía Fabián antes. Para ser un buen líder es mucho mejor convencer al que está al lado y ayudar al que está al lado. Bueno, esto lo que nos define es cuál es el tipo de liderazgo que ejerció el capitán de los Pumas en esa época. El convencimiento del otro, la persuasión, es un estilo claro de liderazgo. No es el único que ejerció a los líderes. Hoy en día fluctúan entre estilos de liderazgo distintos porque cuando tienen que decir a alguien del equipo esto no va así. Son muy directivos, son muy despóticos y eso también es otro estilo de liderazgo. Pero los líderes, hoy en día, un buen líder no puede quedarse con un solo estilo, sino que tienen que ir navegando un poco para descubrir qué pasa con ese equipo en qué momento y saber qué resorte es tocar para que ese equipo rinda lo mejor en determinados momentos. No siempre se puede ser un líder persuasivo porque hay momentos en que la acción de cada día requiere un líder muchísimo más directivo y un líder que maneje el barco en una tormenta o en una situación de peligro o de decisiones. Hay que pensar como equipo. Hay que convencer para que el que está al lado de las cosas viene cada vez mejor. El rugby es un buen ejemplo para esto porque cuando en un equipo de rugby alguien no entrena lo suficientemente bien está poniendo en riesgo la salud física, la integridad e incluso la vida de sus compañeros. Esto no pasa claramente en otros deportes. No pasa en el fútbol. Un jugador puede tener baches durante un partido de fútbol. En un partido de rugby un jugador que tiene baches es un peligro no solamente para el resultado deportivo sino para lo que sucede con los otros compañeros que tiene al lado porque se está jugando en un cuerpo a cuerpo permanentemente. Entonces, en lo que se refiere al tema específico de este deporte es necesario convencer de que y esto los entrenadores que manejan juveniles lo saben bien, una salida nocturna un viernes a la noche antes de un partido de un sábado un sábado antes de un partido de un domingo pone en riesgo no solamente el resultado deportivo sino la seguridad de los compañeros que están jugando al lado. Por eso se les exige tanta disciplina a jugadores que tienen este nivel de compromiso físico. Entonces, era fundamental poder pedirle al resto de los integrantes del equipo no solamente a los jugadores sino también a los preparadores físicos a los quinesiólogos, a los nutricionistas a todos los que integraban ese plantel que pensaran todo como equipo para que tuvieran un pensamiento colectivo destinado al cumplimiento de un fin bien específico. ¿Cómo entendió el liderazgo el capitán de los tubos? Como una búsqueda como una búsqueda de determinados elementos. Él lo plantea en una charla en TED que se la vamos a dejar en alguno de los canales de comunicación de ese episodio de la página mía donde la búsqueda partió primero que nada de una situación de autocrítica. La situación de autocrítica nos permite siempre realizar un diagnóstico. El diagnóstico es fundamental cuando queremos saber dónde estamos parados. Nosotros hacemos un diagnóstico no solamente cuando queremos saber qué enfermedad tiene una persona o qué características psicológicas tiene una persona sino que le diagnosticamos cuando queremos saber cuál es el corte sincrónico o sea, en un momento determinado de todos los elementos que conforman una situación. Y eso nos permite saber dónde estamos. Y esto es un conocimiento absolutamente fundamental cuando nosotros tenemos que trazar un plan de acción un proyecto por ejemplo en el entrenamiento de un equipo. Nosotros en el trabajo psicológico dentro del deporte tenemos que tener un plan de trabajo también. No podríamos hacer un plan de trabajo si no realizamos un diagnóstico de situación de en qué está ese equipo en un momento determinado. Esto es lo mismo que si vamos a una empresa para realizar un plan de acción para que esa empresa se transforme en un equipo productivo exitoso. Necesitamos realizar un diagnóstico un diagnóstico focalizado en cada área necesitamos conocer determinadas variantes dentro del funcionamiento de ese equipo para poder determinar qué es lo que más le conviene y cuáles van a ser los pasos que llevemos adelante para lograr el éxito. Y dentro de eso lo primero que tenemos que hacer es lo que es crítico. O sea si somos parte integrante de ese equipo saber qué nos estamos equivocando o qué cosas venimos realizando de una manera tal que sin ser errónea puede no estar acompañándonos con los resultados. No siempre la falta de un resultado próspero o del cumplimiento del resultado propuesto es un fracaso o es producto de un error. A veces lo que se hace no está totalmente mal pero quizá que no es lo adecuado para esas personas en ese momento dado y dentro de esa organización o dentro de ese sistema. Porque no hay recetas de manual que puedan aplicarse absolutamente a todos. No es la misma psicología de un equipo de alta competencia que de un club que no compite a nivel profesional. No es lo mismo un equipo juvenil que un equipo superior con plantas superior. No es lo mismo un deportista individual que un deportista en equipo. Y no es lo mismo el entrenador de un deportista individual que el entrenador de un equipo. Y tampoco es lo mismo cualquier organización empresarial. No es lo mismo una empresa familiar que una empresa donde las personas no tienen vínculos familiares entre sí. Porque estamos hablando de características y de cosas absolutamente distintas. Él les propuso hacer algo especial y este algo especial era precisamente lo imposible. Lo que nunca había pasado. Argentina nunca había tenido previo al 2007 un resultado tan bueno como el que se logró en ese Mundial. Y la verdad que lo que él estaba planteando era algo que para todo el mundo parecía imposible. Había apuestas de de cómo y cuánto iba a perder Argentina en el primer partido del Mundial donde precisamente jugaba contra el dueño de casa en el partido inaugural y donde la estadística de las apuestas era absolutamente desfavorable a Argentina porque nadie en su sano juicio pensaba que Argentina pudiera ganar ese primer partido inaugural de la misma forma que nadie pensaba que Argentina podía terminar en el tercer puesto. Entonces, de movida cuando él plantea que quiere ser campeón en ese mundial que quiere ser campeón del mundo en el 2007 que se está planteando algo absolutamente imposible. Y esto rompe con todas las reglas porque si nosotros decimos me están planteando imposible ¿por qué no voy a esforzar en lograr algo que sé que no voy a lograr? Precisamente la virtud que tuvo este tipo es de convencerlos que se podía cambiar la característica esa de imposibilidad. Entonces, lo que planteó es que en base a la confianza que en base al esfuerzo al sacrificio al trabajo en equipo se podía cambiar y lo que era imposible se podía transformar en una realidad. Para eso los tuvo que convencer. y la verdad que lo logró porque convenció a ese grupo de gente que podía lograr un objetivo que para cualquiera en ese momento era absolutamente impensado. Todo esto lo tenemos que trasladar al día a día. Esto es un caso pero no es un caso paradigmático o sea, no es un caso exclusivo. Es el caso de ¿qué pasa cuando aplicamos la fuerza de nuestra pasión en lo que hacemos en el día a día y cómo los conceptos de posible e imposible pueden variar? Construcción de una psicología ganadora. Cisa, psicólogo, trabajó muchísimo sobre los integrantes del equipo lo mismo que el resto del cuerpo de técnicos que trabajaron a cargo de ese equipo. y el plan de acción que se trazó fue el paso a paso o sea, el trabajo por etapas el trabajo de a poco el trabajo conjunto el esfuerzo y el sacrificio. Les dijo claramente que para poder lograr lo imposible hay que trabajar durísimo que no alcanzaba con hacer el trabajo de siempre. Entonces, volvemos al viejo dicho de Einstein creo que fue el que dijo no podemos pretender que las cosas cambien si hacemos siempre lo mismo. Entonces, si ellos hubieran entrenado como se venía entrenando hasta ese momento no hubieran logrado lo que lograban. Y siempre tuvo una inquietud muy importante ¿qué sentía el otro cada uno de ese otro? Ahora viene el... ¿qué sentía ese otro en el otro? ¿qué sentía? 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 la verdad que esa no me da estos hombres que son jugadores de los soldados de Nueva Zelanda, lo que hacen es bailar una danza maori previa a la guerra y lo que le están diciendo al otro es te voy a matar así salen a la cancha a eso se tenían que enfrentar a esta disposición de ánimo se tenían que enfrentar los jugadores argentinos o sea, no solamente un cruce deportivo sino un cruce cultural donde esto estaba planteado como una batalla, como una guerra donde el oponente te está diciendo claramente te voy a matar entonces esto apunta a la emoción no apunta a ningún discurso político esto va directo a lo emocional contra esto se tenía que preparar cuando yo hice la especialidad en psicología del deporte lo trabajé precisamente sobre el tema de rugby hice muchas muchas entrevistas con lo que fue el tema de la tesis y el tema de investigación los jugadores de rugby sienten la mayoría de los jugadores es mucho miedo antes de entrar a la cancha y esto es lo que los predispone precisamente para la confrontación el que diga que no tiene miedo o lo domina o lo niega o les miente porque es imposible para un ser humano no sentir una descarga de norepinefrina de adrenalina en el momento que se va a enfrentar a una lucha física donde sabe que va a ser golpeado y donde sabe que va a padecer algún tipo de dolor o donde puede llegar a padecer algún tipo de lesión y probablemente salen a la cancha de jugadores porque les gusta mucho el juego y les gusta mucho este tipo de deporte pero estos jugadores lo que han desarrollado es una danza tribal que tiene que ver con su cultura y que los mentaliza y los pone en situación de ir a la confrontación donde saben que van a matar morir esto es a lo que iban los luchadores maoríes y estos van a ganar o perder que en la cabeza de un jugador en el momento previo de la contienda es más o menos lo mismo porque en ese momento es el momento de la competencia el tiempo y el espacio donde tienen que dar todo y ahí se sacó el banquito del rincón y lo único que queda es el desarrollo del juego ese es el momento para rendir y el rendimiento en ese momento el ritmo tiene que ser o el 100% y un plus o el resto no va a cumplir con el objetivo final no de jugar cualquier partido de jugar estos partidos donde si pierden se vuelven a casa ¿qué hizo? yo no me llevo digo vuelos y vuelos no me quieren bueno algunas de estas cosas ya las dijimos cómo generar la confianza con el convencimiento real esto no puede ser una pose que cada uno de estos jugadores haya creído que podría ser lo imposible no fue una pose sino que fue el convencimiento real y acá es donde nosotros tenemos que aplicar la autocrítica cada vez que nos proponemos un objetivo de decir quiero lograrlo este es el objetivo de máxima ¿no? saber si quiero o no quiero porque cuando realmente no queremos hay muchas razones y muchos elementos inconscientes que nos pueden llevar a boicotearnos en el rendimiento de nuestras tareas necesarias para la realización del objetivo esto no es solamente en el deporte muchas veces nosotros decimos ¿sabes? si yo quiero estudiar tal cosa y quiero decir ¿quiero realmente? ¿por qué me lesiono en el caso de los deportistas? ¿por qué me van mal en los exámenes a pesar que los preparo? ¿por qué me enfermo siempre cada vez que tengo que ir a tomar una clase? entonces hay un análisis propio que cada uno de nosotros tiene que hacer en lo personal con ayuda terapéutica con lo que sea para saber realmente dónde está el deseo y dónde está el querer de cada uno de nosotros ¿quiero hacer esto? este convencimiento real contundente sin fisura de que se puede tiene que ser absolutamente auténtico donde hay una fisura donde hay un y pero la verdad que no sé donde hay una duda esto no funciona como funcionó en este caso dudas hay siempre siempre se nos presenta el mirá lo que son esos tipos ¿cómo hago para salir a la cancha y ganarles? ¿cómo hago para cumplir en tiempo y forma con la entrega de un pedido? ¿cómo hago para realizar este trabajo que es lo que yo quiero y lo que me gusta? ¿cómo hago para llegar a esta situación que es la situación deseada? lo que pasa es que detrás de esto tiene que haber un convencimiento muy profundo en el querer y en el poder más allá de los resultados esto a ver Argentina no salió campeona en el 2007 pero llegó al mejor lugar que pudo llegar en la historia del rego argentino entonces si lo evaluamos desde el resultado no fue campeón no lo lograron si lo evaluamos desde la comparativa de qué fue lo que logró logró el máximo que podían lograr en ese momento y no quedó absolutamente nada más por dar soñar e imaginar ser imposible es fundamental porque las cosas posibles las hace cualquiera si ustedes se ponen un objetivo que puedan realizar la motivación interna es muy pobre porque ustedes saben que eso lo pueden lograr la motivación extra para lograr objetivos extra está en soñar y en querer eso que nos parece hoy que es imposible para ver cómo vamos a hacer para torcerlo y eso es lo que nos va a decir hasta dónde tenemos fuerza para lograr ese objetivo y hasta dónde no y hasta dónde queremos y hasta dónde realmente es algo que no nos termina de convencer hacer cosas extraordinarias aún sin ser extraordinarios dicho a mi gusto y esto es una opinión personal es uno de los mejores medios crown y quizá que no es una persona que desde el punto de vista físico sea extraordinario quizá que no tiene una técnica extraordinaria pero realmente dentro de la cancha ha tenido un manejo extraordinario porque ha sido de la conjunción y vuelvo a repetir esto es una opinión absolutamente personal ha sido una conjunción no solamente de destreza de técnica y de habilidad sino también de lectura mental del campo de juego y de manejo del resto de los jugadores entonces ha tenido una actuación extraordinaria sin ser tal vez un jugador extraordinario bueno pasión entrega convicción y dar el 100% y un plus parecería que son las cuestiones les voy a dejar un video para que vean un resumen de que fue el mundial 2007 no hace falta que lo vean desde el punto de vista técnico véanlo desde el punto de vista de la emoción y de lo que generan déjense llevar por lo que generan suscríbete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! Gracias. Tres cosas interesantes. Una, hace referencia a esa zona de confort de la que ya habló Fabián, que seguramente Oscar lo va a hablar también, que es ese lugar donde nos sentimos cómodos haciendo lo que sabemos hacer y donde movernos de ahí implica cambios, cambios fuertes, cambios grandes, donde movernos de ahí implica tal vez exponernos a lo que se llama fracaso, que hay mucho para hablar de temas de fracaso, pero no, no es el objetivo mío hoy, aquí, ahora. El otro tema es cómo gente común puede hacer cosas extraordinarias. Realmente nos estamos refiriendo, y tomé dos ejemplos de dos personas que hicieron cosas extraordinarias, pero que ninguna de ellos se considera que sean personas extraordinarias. Esto, no estoy haciendo un análisis psicológico de ninguno de los dos, esto no pasa por la cuestión narcisista ni de los egos de cada uno de estos dos personajes. Vamos a hablar de los personajes y no de las personas. Estos personajes nos dicen, yo soy un tipo común y corriente, haciendo cosas extraordinarias. Por lo tanto vos, si sos un tipo común y corriente, también podés hacer cosas extraordinarias. Y otro que señala que cuando uno se da cuenta que esto realmente puede ser así, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Y porque esto es como el darse cuenta. Cuando nos damos cuenta de lo que está pasando, no volvemos a mirar las cosas como las veíamos antes. En psicoanálisis decimos que uno de los objetivos que tenemos para un fitoterapia es que la persona aprenda a no mentirse, mínimamente a no mentirse a sí misma. Cuando una persona aprende a no mentirse, no vuelve a mirar el mundo de la misma forma. Una persona que viene a tratamiento, que viene en busca de terapia porque lo único que hace es quejarse de su pareja y cuando a lo largo de ese tratamiento dicen, porque es esto, es lo otro, es lo aquí, es lo de allá, lo demás allá, no lo soporta más, no cambia, bla, bla, bla. Y uno le plantea el simple hecho de decir, bueno, pero ¿por qué no lo dejas? Y se da cuenta que eso lo confronta con una realidad que lo expone a hacer cosas nuevas, a dejar la zona de confort, a dejar la queja y hacer algo. Le estamos pidiendo en definitiva, haz algo con tu vida y no te mientas más. ¿De qué te sirve la queja? ¿De qué te sirve poner toda la responsabilidad en manos de los demás? Si el que tiene la posibilidad de hacer algo para mejorar su propia vida, es cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos damos cuenta que, aunque seamos personas comunes, podemos hacer cosas extraordinarias, no nos podemos mentir más. Y entonces sabemos que realmente si queremos encarar lo que nos proponemos, por lo menos tenemos que tener el convencimiento de que vamos a poner todo lo mejor de nosotros para poder hacerlo. Si no, realmente no podemos quejarnos de que las cosas no nos salgan. Tendremos que evaluar cuando algo no nos sale, por qué razón no salió, cuáles fueron las cosas que hicimos que no nos llevaron al resultado esperado. Y obviamente, si yo quiero ser jugador de la NBA, si no lo que he ido, va a ser imposible. Pero eso no es el planteo del sueño. El sueño tiene que ver con esas cosas que nosotros creemos que no podemos hacer, pero que sí podemos hacer. Que están dentro de nuestras expectativas poder lograrlo. Estoy muy a la hora de conectar los puntos. Y que los puntos se conectan cuando recién cuando miramos atrás y vemos que todas las cosas que vamos haciendo en nuestra vida pueden tener una conexión, un significado. Y que todo lo que hacemos apasionados y realmente porque lo queremos y porque lo hacemos porque nos gusta, es lo que en un momento determinado va a hacer que todo eso confluya y que todo eso nos permita lograr y cumplir con nuestros objetivos. Sentir nuestra intuición y seguir nuestro corazón. Y habla también del significado de la molestia de las paredes y todo esto está conectado. Seguir el corazón implica que nosotros podemos racionalizar muchas las decisiones, pero que fundamentalmente tenemos que tener la capacidad de escucharnos a nosotros mismos y poder descubrir qué queremos, qué deseamos, qué estamos necesitando hacer desde nuestro deseo. Quizá que el objetivo es conseguir un cargo gerencial en X lugar, pero si internamente eso no es lo que deseamos, porque lo que hicimos siempre fue irnos a trabajar al campo y ser peones de estancia, como me planteé una vez un paciente, tenemos que escuchar nuestro corazón en vez de preguntarnos por qué no somos exitosos en lo que hacemos. El manejo del concepto de muerte, que es el que voy a rescatar de todos estos, es, si nosotros pudiéramos preguntarnos todos los días, si hoy fuera el último día de mi vida, estoy haciendo realmente lo que tengo ganas de hacer, ese concepto nos cambiaría mucho la perspectiva de lo que hacemos en el día a día, porque nos pone frente a la importancia y a la trascendencia que tiene estar vivos y todos los días nos olvidamos de esto, porque decimos, no, bueno, pero ahora tengo que hacer tal cosa porque tengo que hacer esto y porque tengo que cumplir con tal obligación y porque debo tal cosa o debo tal otra. Cada tanto, él lo hacía todos los días delante del espejo y cuando pasaba varios días diciéndose esto no es lo que tengo ganas de hacer, sabía que algo tenía que cambiar en su vida. De hecho, terminaron echándolo de aprio y pasó de la depresión a tener alguno de los periodos más productivos de su vida con la creación de Pixar, por ejemplo. No sé si conocen lo que son los estudios Pixar de animación que ahora son de Disney. O sea, creó marcas de primerísima y absoluto, primer nivel en el más amplio de los sentidos posibles. Si nosotros podemos preguntarnos qué estamos haciendo todos los días con nuestra vida y qué estamos perdiendo el tiempo, esto puede ser un cambio de postura respecto a las cosas que realmente queremos encarar. Y la verdad es que uno cuando ve personas exitosas, lo que descubre siempre como factor común es que son personas que hacen lo que tienen ganas de hacer y que hacen lo que aman y que se apasionan por lo que hacen. Y ese es en última instancia el secreto del éxito de estas personas, ser absolutamente enamorados de las cosas que realizan. Bueno, esto es cómo organizó Apple como empresa, siempre como una empresa que estaba empezando. ¿Para qué? Para nunca creerse que había llegado a cumplir con el objetivo de estar allá arriba. Siempre tener una mentalidad de qué más puedo aprender de esto. Eso es tener una mentalidad de principiante, que no es un concepto disvalioso, sino por lo contrario. Es decir, ¿qué puedo seguir aprendiendo de todo esto? ¿Qué tiene esto para enseñarme? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer que esto funcione y que esto cada día sea mejor? Y otro de los temas que este señor tenía en mente era que quería crear una empresa que lo trascendiera a él como persona. Lo único que lo obsesionaba, además de esa perfección absoluta y rotunda que tenía en todas las cosas que creaba, era que fuera algo que lo trascendiera en el tiempo, que él pudiera dejar ese imprinting que quería darle a las cosas, de una forma un tanto alocada, porque él hizo una personalidad muy interesante para estudiar desde la psicología, pero trascender el concepto de esa marca a lo largo del tiempo. Bueno, y él manejaba algo sin querer, le salía, que es lo que se conoció como el campo de distorsión de la realidad de Steve Jobs, que era plantearles cosas que los demás decían, esto es absolutamente imposible. Pensar en la época que él quería que una computadora entrara en este espacio sin ventiladores y con una batería que duraran en tiempo, era algo que los ingenieros, él no tenía estudios universitarios, que los ingenieros lo miraban y le decían, esto es imposible, no se puede hacer esto. Y él permanentemente les decía, sí se puede, ¿cómo? No sé, ustedes me dedican la respuesta. Y él distorsionaba lo que veía alrededor y la fuerza de esa distorsión muy criticada por todos los que trabajaban alrededor de él y todos decían, a ver, ¿cuándo vas a caer en el campo de la distorsión de la realidad? Porque convencía a la gente que se podía y en cuanto la gente se convencía de que se podía, lo hacía. O sea, esa otra frase, porque no sabían que era imposible, lo hicieron, es lo que manejaba este señor sin saber que lo estaba haciendo y después a lo largo del tiempo seguramente lo habrá aprendido también a manipular porque era un gran manipulador de su gente. Él termina su discurso de Stanford, que también se los vamos a dejar en el canal para que lo escuchen, por ese discurso le tarda 16 minutos, diciendo que lo que les desea a esos estudiantes que se estaban graduando era que permanecieran alocados y que permanecieran hambrientos. Si uno pierde las ganas de seguir adelante, ese hambre de seguir intentando seguir creciendo, de seguir sabiendo la curiosidad y pierde un poquito la locura y la pasión, bueno, se queda en el lugar y en la zona de confort y se queda en la parte más cómoda. El último video es muy cortito y resuma un poco cuál es la filosofía de este hombre. Es un comercial muy conocido, pero... Aquí es para los muitos, los malos. Los malos, los rebeles, los desastros, los atreveninos, los peces, los peces, los peces, los peces, los peces, los peces, los peces. Los peces, los peces de cosas que vean asiento a lo diferente. Son no fondos de los dos y no tienen respetados por el estafo. y son los que hacen. Y bueno, espero que les haya gustado y cualquier cosa tienen los datos de contacto para hacer preguntas y consultas.